entonces así diseñamos el curso pero el semestre pasado lo dimos por primera vez y obviamente hubo comentario entonces por ejemplo el semestre pasado había más talleres había ocho talleres pensados pero la experiencia nos dio que no daba para ocho talleres entonces lo redujimos a seis como había ocho talleres pensados entonces los talleres como que había uno andando para entregar y salía el otro y no habían entregado el uno entonces los estudiantes no les gustó esa cosa y entonces decidimos que no volvíamos a hacer talleres sobrepuestos entonces los talleres nunca están sobrepuestos entonces si ustedes ven el programa del curso si ustedes ven el programa del curso esta aquí si se puede poner más grande sin problema si ustedes ven el programa del curso entonces el primer taller sale el septiembre 29 es la semana entrando y tienen desde septiembre 29 que sale el taller hasta octubre 13 que sale el segundo taller para entregar en octubre 13 entregan el primer taller y sale el segundo o sea eso si todo el tiempo van a estar haciendo cosas pues les dije este curso es de hacer pero no de hacer en clase es que para mí que no me gusta de hacer en clase en una sala de compra están todos al tiempo no todo el mundo piensa ni reflexiona ni está dispuesto a programar de 10 a 1 de la tarde puede que la hora para programar para muchos sea en el silencio de la noche de 10 a 12 de la noche a algunos les gusta programar de noche otros madrugados o sea no sé el tiempo para programar hay que pensar hay que estar tranquilo y hay que estar en un ambiente de programación y a mí me parece que una sala de computo no es el ambiente para pensar con 40 compañeros ahí o 30 compañeros ahí con el ruido no, no es el ambiente para programar el ambiente para programar y para aprender uno es el propicio en el espacio más adecuado que uno encuentra para programar se siente si uno necesita un compañero los cita se encuentra con él habla con él pero no es la sala de compra donde el profesor les está hablando al mismo tiempo a todos no, ese no es el sitio para programar para mí no me parece que a uno se le ocurren las ideas buenas no le ocurren a él y menos con el profesor detrás diciendo que hubo ya pudo hacer esto que le salió y son 30 los que hay que hacerles eso no, eso no en cambio cuando a usted le ocurra un problema programando me salió este lío mande al foro ahí atrás vamos hay foro me salió este problema a quien le ha salido que hago con eso yo les respondo el monitor les responde algunos compañeros responden para mí eso es el mejor método de aprendizaje cuando yo estoy concentrado me sale la pregunta hago la pregunta y ojalá alguien me responda lo más pronto posible ese es el mejor método y esas preguntas no necesariamente nacen el día que usted está en la clase yo diciéndoles salgan esto no, no funciona así entonces por eso a mí no me gusta ese método de aprender todos juntos en la clase a la misma hora y todos hagamos este ejercicio eso a mí no me gusta a mí no me parece que sea la mejor manera de aprender entonces pero sí dejé que los talleres ya no estuvieran concurrentes o sea a pesar de que el curso de profesión es un funcionario concurrente los talleres no van a ser concurrentes entonces cuando sale el segundo ya entregaron el primero el segundo taller es el para hacer en una semana no más ese es lo único para hacer en una semana entonces lo hacen lo entregan el 13 lo entregan el 20 y sale el tercer taller el tercer taller el tercer taller es de reconocimiento de patrones sale el 20 y lo entregan el 3 de octubre y sale el cuarto taller de expresión es Ford y ese cuarto taller lo entregan el día que salga el quinto taller el día o sea el 17 de noviembre o sea el 3 de noviembre entregan el taller el 17 de noviembre el 3 de noviembre lo entregan dime son individuales ya les voy a mostrar que me entregan ya les voy a mostrar que me entregan son individuales son individuales el proyecto es con el equipo pero son individuales porque yo soy insisto en que no aprende a programar con otro aprende a programar solo o sea luego programa con otros para hacer cosas grandes pero no aprende a programar y aprende y entiende los problemas y compilar y creo que es para que esto compile y esas cosas solo porque si hay otro que me resolvieron el problema yo no aprende no quiere decir que yo no pueda consultar usted como hizo esto ah mira haga esto yo voy y lo hago y aprende pero si estoy con otro que dice hagamos esto ya funcionó usted no aprendió no que usemos github y usted le dice vea eso está así si usted no lo usa no aprende a usar github que es eso de commit que es eso si usted no lo usa no aprende y si hay está con un compañero que hace eso pero usted no lo aprende lo aprendió su compañero usted no yo digo esto se aprende solo por eso los talleres son individuales pero el proyecto si es en equipo porque el proyecto es ya para ya aprendieron muchas cosas pongámonos a trabajar en equipo para hacer una cosita más grande bien entonces ya les cuento los talleres bien entonces el quinto va a salir el 17 de noviembre cuando hayan entregado el cuarto el sexto va a salir el primero de diciembre cuando hayan entregado el quinto y el sexto me lo entregan el quince el quince de diciembre el ocho de diciembre no aparece aquí porque el ocho de diciembre es festivo entonces el quince de diciembre me entregan el último taller y se acabaron los talleres lo único que queda pendiente en ese momento es el proyecto pero el proyecto como va a ser en equipo y como usted ya tiene ciertas ciertas competencias que ya han ido adquiriendo con otros talleres se entrega el mismo día que se entrega el taller cuarto para que los equipos no se hagan y vayan hablando en equipo del proyecto del problema no lo vayan programando porque están programando el taller cuarto sino que vayan entendiendo de qué se trata el proyecto y vayan poniéndose de acuerdo cómo se van a enfrentar y vayan haciendo preguntas a mi profe y esto no lo entendemos no sé qué el taller lo entrego el proyecto lo entrego temprano para que no le escoja la tarde para entenderlo ese proyecto se programa en un mes de cito menos un mes de cito en el equipo pero hay que entenderlo y uno a veces gasta tiempo desentendiendo no programando y van a darse cuenta que los programas aquí son chiquitos aquí no van a hacer programas inmensos de líneas los programas son pequeños pero porque la programación es muy expresiva pero hay que entender lo que hay detrás de todo eso entonces el enunciado si lo entrego el 3 de noviembre pero el proyecto entonces fíjense cosas importantes a saber última clase como esta 24 de noviembre 24 de noviembre última clase como esta entregan el taller el 1 de diciembre el 1 de diciembre y reciben el otro taller pues ya no hay más clases o sea a partir del 24 de noviembre no hay más clases solo hay acabar talleres acabar proyecto y estudiar para el examen el examen va a ser en diciembre 22 un examen conceptual y después no hay más clases entramos el 10 el 12 no hay clases el 19 no hay clases o sea ustedes desde prácticamente desde el 1 de diciembre están trabajando solo en el taller que le haga falta y en el proyecto porque me dicen es que nos entrega todo pero es que no hay clases ya no ya no no estamos sino programando lo esencial de programar lo vamos a ver hasta diciembre hasta el 1 de diciembre de ahí en adelante todo es acabar de programar lo que tengan que programar de acuerdo entonces van a tener tiempo para hacer el proyecto para entregarlo cuando lo tienen que entregar el 19 de aquí dicen que el 19 de enero tienen que entregar el proyecto cierto y el 26 de enero lo tienen que sustentar listo y el opcional sería el 2 de febrero para los que quieran todo eso está aquí listo sobre los tajos aquí en que está para para aquí el 2 de febrero y el 2 de febrero